Sí, gracias, presidente. Bien, la realidad de la pandemia en Castilla y León está evolucionando peor que en el resto de España. Los datos de contagiados y de muertos siguen sin disminuir a los niveles que lo están haciendo otras comunidades del país. Tristemente, estamos a la cabeza de los peores datos detrás de Cataluña y Madrid, y junto a ellos somos de los pocos territorios que aún no hemos pasado la fase cero en la desescalada. Durante esta crisis, las recomendaciones de la ONU se han sido continuas en la obligación de centrar los esfuerzos en la realización del mayor número de test. La experiencia técnica ha mostrado la necesidad de encaminar los esfuerzos a la realización de test PCR con una fiabilidad del 90% frente a aquellos test rápidos que presentan resultados menos fiables. Las asociaciones de sanitarios y de trabajadores esenciales continúan demandando la oportunidad de realizar muchos test de este tipo, ante el riesgo evidente de contagio que tienen estos colectivos tremendamente expuestos. En la publicación de los datos cuantitativos de la Junta de Castilla y León, las cifras de los test PCR realizados arrojan unos datos cuanto menos extraños, habiendo generado una controversia importante por la realización de más test en la provincia de Valladolid que en las provincias de León y Salamanca juntas, las tres provincias con más casos cuantitativamente hablando de la comunidad, no respondiendo esta diferencia a ningún criterio sanitario técnico ni siquiera matemático. Las respuestas de su departamento y del propio vicepresidente han sido cuanto menos vagas y poco convincentes hasta el punto de justificar este desfase en la instalación de un robot por parte del Gobierno central que, según su explicación, debe ser exclusivo para ciudadanos determinados. Por eso le pregunto, señora consejera, ¿cuáles son los criterios utilizados para hacer los test PCR en esta comunidad autónoma? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, buenos días, señor rellero. La realización de los test PCR se aplica el protocolo aquí y en todos los sitios del Ministerio de Sanidad y de todos los grupos de expertos. Todo el mundo dice que este protocolo no se puede hacer un uso indiscriminado de las PCR en población sana. Nosotros tenemos diferentes protocolos que aplicamos según los diferentes entornos. A la población sanitaria, a la población sociosanitaria, a la población enferma. Pero, desde luego, lo que tenemos que tener claro es que la PCR es una prueba diagnóstica y una prueba diagnóstica que tenemos que hacer bien. Y la manera correcta hasta ahora es la que determina nuestros expertos y nuestros protocolos. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santo Reyero. Supongo que en los protocolos no hablará del lugar de donde son las personas que tienen que someterse a la PCR. Porque, mire, la sensación que yo tengo que tienen los medios en León y en Salamanca es que realmente este desfase no tiene una explicación lógica. El hecho de que ustedes no aclaren de forma nítida el por qué se hacen tampoco ustedes PCR en León y en Salamanca con el número de contagiados que tienen solo arroja nubes negras sobre su gestión. Que lo achaquen al regalo de un robot parece una broma de muy mal gusto. Que, por otra parte, digan que es que en Valladolid se hacían test para Palencia, Zamora y otros plantean un problema de transparencia cuanto menos. Y es que, señora Casado, los datos numéricos y públicos, según su propia definición, corresponden a datos de cartillas sanitarias. Y, como usted bien sabe, estas están referidas a las provincias correspondientes y deberían anotarse en ellas. Es decir, que los test hechos en Valladolid de otras provincias habrían de constar en esas provincias independientemente de donde se hiciera. Y, si no ha sido así, cuanto menos la transparencia de sus datos deja mucho que desear. Si la razón pudiera ser un trato desfavorable hacia otros territorios, la lectura todavía sería más grave y plantearía otro tipo de preguntas y disquisiciones. Mire, yo he querido ser prudente. He querido darle la oportunidad de que zanje la cuestión de forma que todos tengamos la seguridad de igualdad en el trato. Le diré que agradezco cuanto menos que sus declaraciones sea humilde y no haga como el presidente de la Junta, el señor Mañueco, y no se ponga medallas porque, créame, a pesar de su trabajo y el de su equipo, cosa que yo agradezco y no dudo, la gestión del COVID en Castilla y León arroja unos datos que se pueden catalogar de muchas cosas, pero, desde luego, ninguna de ellas positiva. Gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, la verdad es que esto de la cultura de los agravios a veces es un poco terrible y, además, no es verdad. Vamos a ver, nosotros hacemos las pruebas PCR, hacemos las pruebas de anticuerpos a profesionales y hacemos todo lo establecido en los diferentes protocolos. Pero vamos a ir a los datos. Como usted quiere datos, vamos a ir a los datos. En España se han hecho 1.625.211 pruebas PCR y test 842.550. Las tasas de pruebas por 1.000 habitantes de PCR en España es el 34,51 y de test el 17,89. León, no voy a hablar de otros. León, pruebas PCR 17.137, test 20.038, tasas 37,56 por PCR, media en España 34,5 y los test 43,92, media en España 17,89. Se ha mandado a todos los sitios los test y PCR que demandaban cada una de las gerencias y de las direcciones. Y se ha dado prioridad a este tema porque es absolutamente necesario. Tenemos que tener en cuenta ahora mismo que se está haciendo un estudio de seroprevalencia a nivel nacional que nos va a arrojar los datos que tenemos a nivel de la comunidad autónoma y además estamos forjando desde la red de atención primaria tener una respuesta muy rápida para intentar detectar rápidamente los casos, aislarles y poder seguir funcionando. León ha estado a la cabeza de esa iniciativa. León ha estado a la cabeza de intentar hacer lo más rápido posible todos estos test y poder empezar a trabajar. En cuanto a lo que dice de los datos a nivel nacional, yo sí reconozco una cosa. En la comunidad de Castilla y León estamos, en la mayor parte de las zonas, en fase cero. Y otros, con tasas de letalidad muchísimo peores que nosotros, han pedido estar en fase uno. ¿Por qué? Porque nosotros hemos apostado por la prudencia. Y entre la prudencia está lo que estamos haciendo en León. No nos comparemos a ver quién corre más y quién pone más en riesgo a su población. Hay unas tasas que son evidentes. Evidentemente, la tasa de incidencia acumulada no ha dependido de nosotros de ninguna de las maneras porque ha dependido de los flujos de población que hemos tenido. Y, de hecho, León no ha sido de las más afectadas. Y, sin embargo, ha habido otras que han sido mucho más afectadas, como ha sido Soria, Segovia o Salamanca. Ha dependido el que haya diferencias, el que ahora mismo podamos decir que nuestros profesionales tienen menos tasa y han estado más seguros que el resto, y con esto no estoy satisfecha, porque ha sido un 12% de gente que ha estado contaminada siendo profesionales. O que la tasa de letalidad que hemos tenido, que recuerdo que son los muertos que hemos tenido infectados por COVID, de la relación de todas las personas que tenían COVID, ha sido mucho más bajo que en otros sitios. Por lo tanto, yo no saco pecho, pero sí lo saco por mis profesionales, por los profesionales de este sistema sanitario que se han dejado la vida para conseguir tener estas tasas. Y, desde luego, estoy absolutamente orgullosa del trabajo que han hecho al 200, al 250 y al 300%. Y, ¿por qué no?, también de mi consejería, que han hecho ese 200, ese 250 y ese 300%. Gracias.